Pregúntale a tu corazón, pregúntale quién soy yo, la sola mujer que te dice tu voz Atrévete a mi vida, mi vida, que no voy a soltar Pregúntale a tu corazón, pregúntale quién soy yo, la sola mujer que te dice tu voz Atrévete a mi vida, mi vida, que no voy a soltar Pregúntale a tu corazón, pregúntale a tu corazón, pregúntale a tu corazón ¡Suscríbete al canal!